Señor, te pedimos la gracia de recorrer el itinerario de fe de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, quien caminó contigo en todo momento, quien guardó todas las cosas en su corazón, quien nos enseña todas esas cosas que ella guarda en su corazón de manera singular en el Santo Rosario, ella que nos recuerda todas tus palabras, todas tus obras, tus gestos, tus acciones, pero también aquella que sintió el mismo amor que tú sentías porque su corazón latía en unísono contigo. Queremos entrar a través de su corazón, a tu corazón, Señor, y descubrir tus misterios de amor a través de la Escuela del Corazón de María, que es el Santo Rosario. Testigos y misioneros de la misericordia.